Perfecto. Perfecto. De modo que está usted mirando al mar. ¿Cuánta agua? No, hombre, no. ¿Qué tal? Calle, calle. Díalo, díalo. Margarita. Vamos. Vamos. Diga Margarita. ¿Dónde está? ¿Quién? Margarita. Pero, hombre, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es que si yo tengo que hablar con Margarita y no esta Margarita, es como si hablara conmigo solo. En cuyo caso, estoy callado, no me digo nada y... ¡Basta! ¿Bueno? Yo soy Margarita. Bueno, cuando usted lo dice... Margarita. Margarita. Margari... ¿Cómo lo voy a llamar yo Margarita a este señor que no lo conozco de nada y le llamo Margarita? ¡Siéntese! Y se va a rar y todo el mundo y todos los que están aquí y yo... ¡Que se siente! Margarita. Margarita. Gracias por ver el video.